a Tweet Café Chile, diversas formas de contactarse con el Twitter Café, el correo, contacto arroba twittercafé.cl. Pablo, ¿qué está pasando? Oiga, está pasando en las redes sociales, ¿se acuerda cuando? Ayer le comenté en el Hotel San Martín que ayer se lanzaba la lotería más grande del mundo en los Estados Unidos, 640 millones de dólares, tuvo un ganado. Un funcionario de la lotería de Maryland en Estados Unidos. Ah, un funcionario del No, 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 estoy comentando. Un funcionario de la lotería en Maryland en los Estados Unidos dijo que en ese estado se vendió ese ticket ganador al premio de la lotería jamás visto en la historia norteamericana. Oiga, increíble. 640 millones de dólares. Qué lindas cifras, con eso se paga la deuda de la Municipalidad de Viña, la Municipalidad de Viña. Se construye varios hospitales ahí. Se paga la deuda de la educación. Ah, fíjense. Oiga, hablando de Kirpue, consejal Cárdenas, me ha tocado recorrer el centro de Kirpue. Usted sabe que yo ando recorriendo toda la ciudad. Así es. ¿Ya? Y me llamó, hay que aplaudirlo, un proyecto con baldosas táctiles. Así es. Para los ciegos. Están modernizando todo el centro, cambiando baldosas. Bonitas las luminarias, preocupados de los lisiados que andan en silla de ruedas. Pero me llama la atención, inconclusa la baldosa táctil. Así es. Es como que caminar de una pared a otra pared y devuélvete. Exacto, como si se muere en una jaula. Claro. Está entre Aníbal Pinto y la otra. Y lo que es Claudio Vicuña. Claudio Vicuña. Exactamente. Me llamó mucho la atención. Dije, va, pero están arreglando todo el centro de Kirpue. Lindas baldosas, lindas luminarias, todo hermoso, pero para los ciegos. Porque yo no hablo de, yo tengo amigos ciegos, me dicen, yo no soy lisiado, yo soy un ciego. Claro, exactamente. Así como los sordos mudos somos sordos mudos. Ya, no. Oye, los vas a hacer caminar de una cuadra a otra cuadra y nada más. Sí, así es. Y cómo llegan a los colectivos, digo yo. Así es. Mira, la verdad de las cosas es que es un tema no menor. Como bien dice, yo también aplaudo el proyecto, porque además ha sido también en base a una necesidad que en este caso, como concejal, yo he planteado durante años en el consejo durante estos cuartos, este primer periodo, en la cual hoy en día la ciudad de Kirpue todavía no tiene, por ejemplo, accesos hacia el sector de los mínimos valios. Por ejemplo, no hay acceso, por ejemplo, hoy en día para los adultos mayores. La gracia de esas baldosas es que tienen un color en la cual cuando se va a caer o cuando va de alguna forma llegando casi al final de la vereda, cambia de color de manera que los adultos mayores no tengan problemas de visualización de las caídas que generalmente pueden tener. Además que son antideslizantes, tienen todo un proceso. Pero como muy bien dice en este caso Pablo, la verdad de las cosas es que si hoy en día el centro no es solamente una calle, el centro es todo. El centro de la ciudad corresponde, como dice bien, el sector donde está para tomar los colectivos, el sector del mall, el sector de la parroquia. Y en ese sentido vamos, y ya lo hemos conversado incluso con el alcalde, que este proyecto ojalá lo incorpore en los próximos FRIL o en los próximos fondos regionales para que se siga haciendo esto. Porque como muy bien dice Pablo, y que tú también eres ciudadano, y yo creo que mucha gente también se ha encantado con este proyecto, además de la iluminación que se puso en las noches, pero aquí hay que seguir trabajando. Porque como siempre ha sido mi discurso, y yo siempre lo digo, Quilpue tiene todas las condiciones de acuerdo a la población de tener, en definitiva, ojalá ser la capital provincial del adulto mayor. Que en ese sentido toda la parte turismo, toda la parte de infraestructura, toda la parte vial, toda la parte de veredas, sea en definitiva, en este caso, enfocada a este segmento. Y Quilpue, hay barrios de adultos mayores con casas de adultos mayores, porque el clima les brinda una mejor calidad de vida. Pero claro, la salud, mucha gente se cambia por temas cardiovasculares, cualquier cosa. Los alérgicos. Exacto, los alérgicos, mucha gente. El caso mío, yo me cambié, digamos, vivía en otro sector, en un principio, cuando tuve un tiempo con mis papás viendo a Campo del Paraíso, por razones de trabajo, medio asma alérgico durante mucho tiempo, y después tengo que volver a Quilpue. Sus casos se repiten por tanto, oiga, también en lo personal tengo una historia parecida y en algún momento vivimos en Quilpue. Oiga, concejal Cárdenas, la semana que estaba bien intensa en Quilpue, y tanta audiencia que nos escucha en la Ciudad del Sol, también hacia el interior de la quinta región, el tema de los tacos, oiga, que hay en el troncal urbano. Esta semana en el Twitter Café Noticias, todos los días desde las siete de la mañana, y por lo menos nos dedicamos en dos programas a este tema, con gestiones pero gigantescas. Sí, absolutamente. Y, oiga, ¿y cuándo? ¿Tenemos alguna esperanza de que esto se solucione? Esperemos, pues, Mauricio, porque la verdad las cosas que, a mí me toca viajar casi todos los días hacia Viña del Mar, donde está en mi lugar de trabajo, y la verdad la cosa es que uno ve cómo ha crecido la ciudad. Porque en definitiva, con el parque vigular que hoy en día existe en Quilpue, uno se puede dar cuenta también de la cantidad de gente que hay, ¿verdad? Porque hay, yo creo, más de 160.000 habitantes ya en nuestra comuna. Y la verdad las cosas es que ya las calles se están haciendo chicas. Uno de los grandes temas, como fiscalizador de la comuna, fue que en un consejo plantee que, por favor, cuando se comenzaran a hacer los trabajos en el sector de la población argentina, en el Plano 32, si van a instalar un semáforo, que por favor tenga la sincronización que corresponda, debido al gran problema de congestión que existe entre las 7 de la mañana hasta casi las 9 de la mañana, en donde lamentablemente, y aquí a lo mejor puede ser un tirón de oreja, yo no he visto ningún carabinero a la hora que corresponde. Que en definitiva debiesen agilizar, debiesen ayudarnos. Porque en definitiva, tener un carabinero que solamente esté cuando hay un accidente, a veces no es lo lógico. Concejal, y da para pensar que puede haber una alianza entre la municipalidad y la autopista, porque con esos tacos, oiga, vayanse, poner el tronca al sur, ¿no? Exactamente. Y la verdad. ¿Dá para pensar eso? Sí, que uno se pone a pensar mal, claro que sí. Claro, exactamente. Y la verdad, te digo, o sea, yo viajo todos los días por ahí, y ese día que fue el día, si no me recuerdo, fue el día miércoles, ya a las, entrecursos de la mañana, fue caótico. Había un taco, que era desde el parado de 32 hasta el centro de Equilpue. Hasta Nielpil. Gente que llegó a su trabajo a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí vuelvo a ojo al tema de salud. Hoy en día, llegar a un lugar de trabajo con este problema de congestión, uno incluso llega más estresado y los niveles de estrés comienzan a aumentar mucho más. Entonces, lamentablemente, aquí hay que hacer algo rápido. Es un gran trabajo creo que se está haciendo. La población argentina pedía a grito que ojalá se hiciera el semáforo para poder ellos cruzar su calle, porque los adultos mayores de ese sector ya no podían cruzar la pasarela. La pasarela se va a eliminar. Se va a poner un semáforo peatonal, se puso un bandejón para que los autos pudiesen doblar. Pero cuando se comienza a hacer ese trabajo, tiene que haber coordinación por parte de la empresa, la dirección de obras del municipio y también la dirección de tránsito. Porque ese día, no sé quién habrá sido el astuto, y lo digo francamente, que incluso yo ya pedí una investigación de ese tema, que autorizó a hacerlo los trabajos en la mañana, que es donde hay más flujo vehicular. Entonces, si vamos a hacer un trabajo como que responde, la empresa tiene que responder como corresponde. Aquí hubo responsables, y los responsables van a tener que llevarse o someterse de alguna forma al cuestionamiento de la gente y también de las autoridades, porque en definitiva nuestro labor es finalizar. ¿Y ese día se acordaba la gente del alcalde? Claro. Ese día yo llamé al alcalde. Lo llamé a esa misma hora donde estaba quedando ese gran taco. Y la verdad de las cosas que me llamó mucho la atención, que el alcalde me dijo, la verdad es que yo todavía no sé quién autorizó. Porque acá el alcalde no es el que autoriza, lamentablemente, la obra. Aquí hay otros organismos técnicos. Concejal, otro tema que ha estado en la palestra, que ya estaba en la noticia a nivel de Ferra Nacional, ¿qué pasa con el zoológico? Hay un problema de administración, hay un problema del alcalde, del administrador, de los animales, que entran perros salvajes que todos conocemos en el sector. Hay unas hordas de perros en el fondo del Carmen, gigantes, y que bajan en las noches. Mira, la verdad de las cosas, Pablo, es que yo he sido, incluso hice unas declaraciones públicas en la prensa el fin de semana pasado, en la cual hoy en día el zoológico, tenemos que ser bien claros. O sea, hoy en día el parque zoológico no es solo de Guilpue. El parque zoológico es de tipo, es de carácter regional. Porque, es decir, hoy en día, a pesar que muchos dicen que tiene casi ciento mil, ciento veinte mil visitas al año, yo te aseguro, Pablo, que esas ciento mil visitas, no todas son de carácter que tenga que pagar. Hay muchas que son visitas solidarias, que tiene gente de Calera, de otras comunas, que incluso van gratis y piden los accesos. Concejal Cárdenas, lo interrumpimos un momento respecto a este análisis del problema del zoológico. Tenemos un contacto telefónico a través del dos cuatro cuatro nueve cinco cuatro uno. Dos cuatro cuatro nueve cinco cuatro uno. Buenos días, Twitter Café. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Aquí estamos, con ciertas dudas. Quisiera hacerle una pregunta al concejal Opasol. No, concejal Cristian Cárdenas. Ah, ¿está ahí el concejal Opasol? No, no, aquí no está, aquí no está, pero... Ah, que lo mencionaron, por eso yo me puse a la radio. Ya. Escuché algo del nombre de concejal Opasol, entonces no entendía cómo él estaba hablando de otras ciudades, en consecuencia que es de acá, de Valparaíso. Sí, 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 él es de Moca era Cristiano, estábamos hablando de las primarias de la concertación, que son mañana en todo Chile y, por supuesto, también en Valparaíso. Coméntenos nomás ahí lo que usted quiere. Bueno, yo, 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 mi, mi crítica, ojalá constructiva, es con respecto a lo que el concejal ahí estaba diciendo de los muelles, de que no se ha sabido defender el sueldo de Valparaíso, que está en los muelles, y vamos a seguir en la misma y el alcalde y nadie, porque no hay ninguno que haya salido a defender realmente. Como propaganda muchas veces hablan de aquello, pero mire, en un diario del Mercurio de anteayer, me parece que fue, sale pero un artículo completo, cómo San Antonio se va convirtiendo en el mega puerto de Chile. En consecuencia, que Valparaíso ha vivido siempre de los muelles, porque ha sido como un efecto dominó, siempre. Ahora, nosotros estamos viviendo la cultura del engaño, y hace mucho tiempo ya, no solo ahora, sino que esto viene de hace rato ya, cómo el puerto de San Antonio ha podido proyectarse, ha podido avanzar, en la forma que ha avanzado, porque ha habido voluntad política y la voluntad está mirando el bienestar, porque en realidad lo que uno ve acá es que se quieren proyectar para hacer de Valparaíso una fuente para turistas, y está bien, pero no tendrían por qué tocar el puerto, porque si vamos a pensar, hay concejales que están pero a pie juntillas con el asunto de las escaleras automáticas, de teleférico, y eso sería un gasto atrozo. Mire, dice, el presidente dijo, en cuatro años vamos a reconstruir lo que sucedió en el terremoto. Señor, ¿cuántos años hace que fue la explosión ahí en la calle Serrano? ¿Cuántos años hace que hay hoyos vacanval paraíso? Y están pensando en otros proyectos, en gastar plata en estudios, mil millones para un teleférico, en consecuencia que habría que, aparte de eso, habría que privatizar, no, no, se llama privatizar. ¿Cómo se dice la palabra? Mire, se me olvidó en este momento, cuando sacan una calle, o sea, una casa de las calles, porque el teleférico... Expropiar, expropiar, expropiar. Expropiar, tenían que expropiar, pero decenas de casas, y tenemos los ascensores que son únicos en el mundo, sobre todo el que está en la avenida Argentina, ¿por qué no cuidamos eso? Señor, yo vivía en Europa, y es increíble lo que usted ve en las películas, o ven los libros de historia en Europa, en Inglaterra, ve usted los edificios, las casas, y están las mismas. Claro, no son un país que sea concurrente a los terremotos, los temblores, pero ¿cómo cuidan? Y acá, ¿qué es lo que pasa? Todos los viejos los vamos votando, y cuando, por favor, cuando hacen una restauración, son cifras pero inalcanzables, es algo increíble cómo multiplican los presupuestos. Entonces hablamos, debemos plantar mal paraíso, agua, luz, y no hay un artismo de querer economizar de alguna forma. Se hacen espectáculos en la Plaza Sotomayor, en que va un pequeño grupo, y hay desorden en las calles. No, si está todo trastocado, todo trastocado. Gracias, gracias por la opinión, muchas gracias, estamos en el Twitter Café, la gente llama que todo trastocado, el sentir de esta auditora, yo creo que también lo piensa mucha gente, preocupación por Valparaíso, bueno, el ejemplo que dio de que San Antonio ya se transforma en un coloso portuario, y Valparaíso ahí sigue con peleas con el puerto que no crece, peleas por un mol, esto, Concejal Cárdenas, influye para toda la región, sobre todo aquí el Pue, ahí sí, Valparaíso no resuelve su tema, sus problemas, si no hay una política clara de apuntar hacia un progreso, oiga, tendremos severos problemas en toda la región, Concejal. Exactamente, no, la región, bueno, la otra cosa que no soy el más indicado quizás para hablar de la comuna, esas autoridades tendrán que hacerlo, pero de todas maneras yo creo que este sentir popular de la gente con este llamado a teléfono demuestra también la molestia, demuestra también la molestia de las promesas incumplidas, hace muy poco tiempo mataron a un joven allá en Quilpue, en el sector de la Plaza Alberto Hurtado, y también ha sido una promesa incumplida, de alguna forma se ha dicho hace ya más de cuatro años en que va a haber una subcomisaría allá en Belloto Sur y hasta el momento nada. Entonces, yo creo que de repente todas estas cosas, la gente está molesta y yo digo, o sea, hoy en día viene todo un proceso de la, digamos, de la inscripción automática voto voluntario. Mucha gente dice, bueno, si es voluntario o no voto, pero yo creo que siempre es bueno que la gente opine, que la gente dé su respaldo, si es que está de acuerdo o en desacuerdo, pero que dé a conocer su opinión. Exactamente, estamos con el concejal Cristian Cárdenas hablando de los problemas de la zona. Estábamos, Pablo le preguntaba hace algún rato sobre el problema del zoológico, un problema que sería interesante retomarlo, concejal, porque hay un tema ahí que fue una seguidilla de problemas que aún no se aclaran y ahí toda la comunidad está, por supuesto, preocupada. Sí, mira, la verdad las cosas que el tema del zoológico, retomando un poquito el tema anterior que les venía diciendo, que ojalá sea una preocupación regional, hoy en día, por ejemplo, el municipio es el que tiene que albergar todos los gastos y todo lo que corresponde. Hoy en día hay un sumario que se está realizando a todos los funcionarios por el mal manejo o el buen manejo, da lo mismo, el sumario es para investigar si se hizo bien o no se hicieron bien las cosas, en la cual por el tema de los animales y sobre todo también por el ingreso de también de estos perros que también atacaron a una llama que salió en un reportaje, pero también en definitiva hay que pensar que el zoológico también en un principio se pensó que no era, mira, yo te digo francamente, yo estoy en contra del cautiverio de los animales, no me gustan los zoológicos, y te lo digo francamente, porque en definitiva tener a un animal en cautiverio para poder verlo, la verdad las cosas para mí, ojalá estuviesen en su hábitat animal, en su hábitat como corresponde, natural, como se hace en otros países, porque en definitiva el espacio está, el modelo de zoológico en otros países es fabuloso, pero en este sentido yo creo que ha sido, digamos, un zoológico a la antigua, en la cual solamente el municipio es el que tiene que hacer, digamos, todos estos recursos. En Santiago, el zoológico metropolitano, no solamente está el municipio incorporado, sino que también está Servio, está, digamos, otro, CONAP, no sé, otras instituciones públicas que también aportan, que también apoyan. A mí me llama la atención que el SAC, ya hoy en día haga una sanción, pero también el SAC ha fiscalizado durante mucho tiempo el zoológico, y me llama mucho la atención que el TOA, y de hecho tengo el registro, en donde ninguna de esas situaciones irregulares que quizá ellos encontraron ahora, en ese momento se pudieron decir. Entonces, ahora sale a la palestra a la discusión respecto a las irregularidades que ha existido, pero yo, más que criticar al zoológico, que en definitiva en un principio se pensó que era hacer para una reserva de animal, para aquellos animales que a lo mejor estaban heridos, se encontraban en una calle, un lobo marino, lo que sea, fueran de alguna forma rehabilitados en el hospital y después devuelto a su hábitat natural. Pero yo vuelvo a insistir, acá tiene que haber un proyecto integral, tiene que haber un proyecto de toda la región, en donde los recursos de parte del gobierno regional sean inyectados en el zoológico, que quizá no sea quizá la mejor alternativa que el municipio la administre, quizá pueda ser una corporación sin fines de lucro, en la cual participen organismos públicos y privados, y sea el mejor zoológico de la región. Es el único que tenemos, y hay que cuidarlo, porque como decía anteriormente, no tiene un carácter económico este zoológico, tiene un carácter social, donde por ejemplo niños de otras comunas puedan acceder a la visita de estos animales, pero también esas visitas animales, como muy bien te decía, ojalá sea en una jaula, o en un sector donde los animales puedan recorrer libremente con espacio, y no en esta jaula reducida, que como te digo, ni siquiera el SAC, que es el órgano competente, no ha dicho si esas jaulas son del tamaño que tienen que ser o no tienen que ser. Oiga, concejal, el lunes están de cuenta pública, ¿eh? El 2 de abril, 7 y media de la tarde, tenemos cuenta pública, en la cual el alcalde nos hace la cuenta pública a su consejo municipal, que vamos, somos nosotros. Oiga, y le van a pasar la cuenta al alcalde, ¿o no? No, la verdad es la cosa ahí, él expone nomás. Ah, ya, ya. Él expone. Después, cuando nos dé la cuenta pública, vamos a hacer las críticas que correspondan, pero de todas maneras, vamos a, hemos sido críticos con el funcionamiento del alcalde, así que yo creo que, y las propuestas también que se han hecho, por lo menos ojalá se hayan cumplido y ojalá se cumplan. Está invitada toda la comunidad, la gente participa ahí. Sí, exactamente, las autoridades civiles, las autoridades políticas, jabineros de Chile, bomberos, investigaciones de Chile, todos están invitados a las 7 y media de la tarde a la cuenta pública del alcalde y su consejo municipal. Concejal, ¿cómo va el tema del Fundo del Carmen? Por aquí se sabe que ya está todo vendido. No, mentira, mira, ayer tuvimos una reunión muy, muy interesante, que estuvimos desde las 4 y media de la tarde, en la cual estuvo incluso el consejero regional Millones, ya también estuvo don Matías Solomovich, Ceremi también de vivienda, el aro de acá, de nuestra región, y comunidades como, que son definitiva las organizaciones vivas que tenemos, que han estado trabajando respecto al tema del Fundo del Carmen, y fue una exposición bastante gratuita. Tuvimos casi dos horas y media discutiendo el tema del Prenval, más que el Fundo del Carmen, del Prenval, que es el Plan Regional Metropolitano del Paraíso, en el cual afecta, obviamente, a todo lo que es la zona norte de Quilpue. Ambientalistas señalan que ojalá sean mil hectáreas las que a Bajor se reserven, pero hoy en día, por ejemplo, tenemos ciertas dudas, porque se han hablado de estudios previos que tienen que hacerse para que de alguna forma se tomen las decisiones correctas, pero nosotros tenemos dudas respecto a que el 5 de abril posiblemente se vote el Prenval. Si se vote el Prenval este 5 de abril, yo le digo la verdad de las cosas es que ahí vamos a tener grandes problemas, a pesar que el Ceremi dice que no, pero yo creo que aquí hay que tener que haber estudios respecto al tema de la flor y fauna, estudios ambientales, en la cual, por ejemplo, se señale qué es lo que está ocurriendo en ese sector, porque, mira, la zona norte de Quilpue se dice que va a ir desde el sector Retiro, aproximadamente el Sol, hasta lo que es Canal Chacao, incluyendo lo que son las rutas que se unen con el Jardín Botánico, que es la defensa, y eso incluye, por ejemplo, el sector La Cruz, el Fundo del Carmen. La verdad de las cosas es que yo les quiero decir que aquí la Católica tenía una voluntad de ya traspasar aproximadamente casi 40, 45 hectáreas a la comunidad, pero todavía está ese temor que todavía tenemos de que la Católica pueda vender ciertas parcelas de agrado para financiar, digamos, parte de su universidad. Entonces, ese es el tema, pero ayer lo que se discutió fue el tema del Prenval. El Fundo del Carmen, yo les digo la verdad de las cosas, ayer tuvimos un acuerdo unánime de toda la sesión del Consejo Extraordinario que tuvimos en la cual vamos a decretar en los próximos días, quizás el próximo lunes, la solicitud al Ministerio de Salazar y Vivienda para que no se edifique y no se construya nada de ningún tipo durante este proceso que duren los estudios para que de alguna forma evitar esa incertidumbre que tiene la comunidad de que se van a construir casas o viviendas sociales o casas de otro tipo. Entonces, no va a haber construcción, no va a haber. Fue un acuerdo que tuvimos ayer que fue muy interesante, muy bien y ojalá que todos estos estudios se sigan trabajando. Pero yo vuelvo a reiterar, y ojalá le hago un llamado también a todos los consejeros regionales de nuestra región. No voten a favor del Prenval. Yo se los pido como concejal, nosotros somos los que después votamos por ello y ojalá decirles que no voten por el Prenval. Así como está, no es un Prenval. Se ha dicho de todos los tonos y ojalá tengan la conciencia de que aquí a lo mejor muchos dicen es que vamos a pasar de zona urbana a zona rural. Yo digo, ¿quién se beneficia con eso? La gente, pero también el privado se está beneficiando con esto. Así que yo llamo y hago un llamado para que no se vote el Prenval en los próximos días. Concejal, se comenta que ahí donde está el sector de la Cruz hay un futuro posible de hacer un anfiteatro al aire libre y un lugar de esparcimiento, camping, prairie. La gente actualmente llega a tomar desayuno, llega a tomar once y llega a almorzar. ¿Se puede lograr algo turístico ahí? Mira, yo creo que hoy en día Quilpue tiene que desarrollar un concepto de turismo de intereses especiales. Siempre lo he dicho. Que hoy en día Quilpue no tiene playas, no tiene grandes piscinas, pero tiene que aprovechar lo que hay, la vegetación, la naturaleza, que todavía nos queda. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más importante, como dice muy bien tú, Pablo, ese sector donde está la Cruz es privado. Es de una persona que vive en Estados Unidos y ese es de él, es de ese terreno. Pero yo creo todavía en los convenios, en las asociaciones político-privadas, en la cual sea público-privada, en la cual hoy en día se puede hacer esta inyección. En otros países, por ejemplo, hace un año pasado yo viajé a Bilbao representando la ciudad y yo veía cómo el trabajo que se hacía, por ejemplo, entre lo público-privado y el gran desarrollo que ha tenido Bilbao en los últimos años, durante estos últimos 20 años, ha sido fenomenal. Concejal Cárdenas, nos quedan pocos minutos de programa. Tenemos un contacto telefónico al 244-9541. Buenos días, Twitter Café. Señor, buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy de Quilpue, mi nombre es Fernando Carrido, ya he llamado, no tengo oportunidad de ir a la radio, pero ahora está aquí el concejal Cárdenas. La verdad que él acaba de hacer un llamado a todos los consejeros regionales para que no voten este prembal a favor, digamos. Y es súper interesante esa postura, pues este prembal adolece de muchos estudios, y aprobarlo sería realmente un suicidio, no tan solo para la comuna, sino que para la región. De hecho, estaban ustedes hablando de un hospital aquí en la zona de Marga Marga, y hay una serie de estudios que no están hechos, ellos, digamos, se está proyectando una población en Quilpue de 300.000 habitantes, de aquí a 15 años, y la verdad que las vías de acceso que tiene la comuna son estrechísimas, hay una serie de hechos que no corresponden, digamos, a lo que se quiere proyectar en el prembal. Ahora, mi pregunta va hacia el concejal Cárdenas. ¿Qué gestiones están haciendo con los consejeros regionales para que este prembal no se apruebe? Fernando, gracias por el contacto y la pregunta. Un abrazo, que esté muy bien. Muy buena apreciación de Fernando. La verdad, las cosas que para mí es un agrado cuando la gente está en definitiva también en sintonía. Lo que estamos haciendo, Fernando Garrido, es muy simple. Se están haciendo las gestiones. Estamos cada concejal de la comuna de Quilpue hablando con sus Cores, con sus consejeros regionales, para que rechacen este prembal. Por parte del Partido Socialista, por parte de la democracia cristiana, los radicales, que en definitiva por lo menos son los que yo sé que se está trabajando. Se están haciendo las gestiones para que ojalá este prembal se rechace. Muchas gracias. Concejal Cristian Cárdenas, gracias por haber estado con nosotros en el Twitter Café y por supuesto que lo venimos a invitar para hablar de los problemas de la Ciudad del Sol. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Mauricio, Pablo, y siempre un agrado y ojalá que todos los auditores hayan quedado contentos por lo menos con lo que conversamos. Muy bien, pues el Twitter Café de hoy termina media hora antes porque ya viene la central deportiva del área deportiva de Radio Valparaíso preparándonos para el partido de Santiago Wanderers que comienza a las dos y media en el estudio Playa Ancha.